Buenos días, tardes o noches gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video aquí en el canal y bueno, estoy aquí en PokéMMO, lo que voy a hacer hoy es combatir contra un miembro de mi equipo pero van a ser combates metrónomo, los combates van a ir así, si yo gano dos partidas seguidas me voy a llevar la victoria, pero si yo gano una y él gana una va a haber aquí un desempate así que bueno, vamos a ver qué tal me va, vamos a mandarle combate de una vez va a ser metrónomo 2 vs 2 togepis, sin objetos ni nada, así que va full metrónomo nada más vamos a ver qué tal mi suerte hoy, ya saben que mi suerte no es la mejor del planeta, pero allá vamos bueno, pues vamos a full metrónomo obviamente, vamos a ver con qué movimientos va mis togepis y con cual pueden comenzar los suyos también eh, hizo fuerza, ok movimiento basura, de verdad eh, a ver, ahora le toca a su togepi relevo, ok, también movimiento basura también porque relevo no sirve de nada aquí eh, rayo burbuja, ok interesante, puede bajarme creo la precisión si no me equivoco, era la velocidad, no me acuerdo ahora mi togepi con colmillo hielo no sé si lo congelaré no lo congelo, bueno vamos a ver qué tal igual y y se acaba mi suerte por aquí y espero que no vamos a ver eh qué pasa, qué sucede vamos a hacer una pequeña pausa ah no iba a pausar pero ya está eh, falso tortazo, ok bueno, le quito una cantidad de vida interesante al menos látigo cepa uff, evito el ataque perfecto ahora va el mío con qué va a ir vamos a ver tambor de verdad vas a ir con tambor bueno, si no lanzo un ataque físico rodillo de puas y justamente al que ha hecho tambor madre mía eh, vamos con metrónomo ojalá que vaya con un ataque de categoría física por favor y que no se muera antes de lanzar un ataque que es lo importante que no se muera antes de lanzar un maldito ataque fija blanco fija blanco por qué por qué no no atacas maldita sea togeti ataca si si viene con algún ataque y mata al bueno, en rosque uff ahora se va a bustear eh eh se va a bustear y el busteo ese en rosque le sirve bastante fuerza perfecto fuerza bruta está muerto el togeti a cualquiera es la mayor suerte que he tenido hasta ahora o sea eh se bustea con tambor se sube el el ataque al máximo es que no bueno si, si si que me importa que muera este togeti uff llama azul bueno está muerto obviamente no tenía casi nada bueno no tenía nada de vida ya pero es que de verdad se bustea con tambor y bueno aparte utiliza fuerza bruta que es tipo lucha y le pega eficaz al togeti así que perfecto y ahora le confunde si se pega puedo decir que hoy es mi día de suerte bueno no no, no se ha pegado pero si que tenía bastante suerte ciclón de hojas no me bajes la precisión por favor eh bueno toda mi suerte se fue en ese tambor y fuerza bruta y ahora camuflaje basura basura de verdad movimiento basura camuflaje eh y aparte cambia a tipo normal se pega perfecto vamos con bueno metronomo obviamente no se porque yo vamos con si ove armaterapia que pues no sirve no sirve de nada no tiene problema de estado mi togeti así que si se pega otra vez pues no no se ha pegado otra vez eh tengo miedo de verdad con lo que venga restricción me va a ir quitando vida en cada turno restricción así que me viene mal también un ataque fuerte por favor magnitud magnitud 10 levita es que me ha bajado la precisión o sea una mierda de verdad puño fuego ojalá que no me queme es el único que pido ahí está vamos con bueno con metronomo eh psicocambio no me jodas no no me hagas esto y aparte ya no está confuso su togepi tienes que ir con un ataque a rumaco lo veo mal eh veo veo pero mal el primer combate al menos está mal picadura y lo evita boosteate o simplemente ven con un movimiento que no haga nada cometa draco y venga de verdad eh bueno malísima mi suerte eh lo es y que cure a sus a sus togepis a ver vamos a a decirle ya y cure a sus togepis para el siguiente combate jeje cien no la verdad es que estoy pobre bueno tengo cuatrocientos mil de dinero pero igual es para mi es estar en la pobreza así que bueno voy a hacer una pequeña pausa hasta que venga con sus togepis bueno ya está Ahora sí, vamos a mandarle duelo otra vez Este va a ser el segundo combate Así que Vamos a darle Si me gana esta Ya, bueno, ya Totalmente Perdí ya de esta Esta partida, así que De modo Vamos a ver que tal me va en esta ronda Así que vamos a ver con qué movimiento Salgo, bueno, comiso yo, perfecto Fuerza, ok Voy a pegar con esta, y tiene buena potencia Fuerza, uff, le quita bastante Vida He comenzado con suerte Con algo de suerte, bloqueo que Movimiento basura, nadie se va a escapar, créeme Toget Vamos a ver con qué viene ese, mazazo También se hace daño Ese Toget, perfecto Eh, ariete Uff, estoy comenzando Fuerte, eh, estoy comenzando fuerte Igual también me hago daño también con el ariete Pero he comenzado bastante fuerte A ver, eh, legado No me jodas, en serio, legado Se va a matar mi Toget ¿Dónde quedó mi suerte, hermano? ¿Dónde mierdas quedó mi suerte? Colmillo Igneo Eh, perfecto Lo evito Vamos, ve con algo fuerte Y cárgate al menos a uno de sus Toget Por nada Eh, madre mía Puño Meteoro Eh, solamente falta que se guste el ataque Eso es lo que falta Bueno, no se guste el ataque Pero igual estoy en la mierda Eh En serio De todos los Malditos movimientos que hay Tenías que ir con legado De verdad Ahora voy a usar este Ataque aéreo No sé cómo mierda se llama el movimiento Pero Da igual Cambio a fuerza Bueno Vamos a ver Toget, por favor Cárgate al Al que está haciendo el movimiento Este Eh, ida y vuelta No, lo voy a quitar mierda Eh, sí Le quito basura Vamos con Ataque aéreo Y no Y no lo falla, eh Perfecto No me mata No me mata Pero Terremoto Péale a los dos Mátalos No los iba a matar, hermano Danza amiga Eh Bueno, tengo Tengo una oportunidad más De hacerle algo Espero A ver Eh Se relajea un poquito Aquí Ya está Eh A ver El metrónomo Silbato Y me duerme Bueno Creo que me adormece Creo No, sí, sí Me acaba de dormir Joder Trepa rocas GG No paro con Stav Ya estoy a nada de vida Así que Muerto Pues Ese legado Sí que me ha jodido Bastante De verdad Eh Por cierto Hace tiempo Que no traigo Combates Metrónomo Bueno Eso sería todo Por este video Ya saben que Si les gustó Denle like Compartan Suscribanse A mi canal Activen la campana Para recibir las notificaciones De los videos Que vaya subiendo Voy a tratar de subir Más combates Aquí en Pokémon Y bueno Muchas gracias A NCQPNR Que parece Trabalengua Su nombre Muchísimas gracias Por participar En este video Y bueno Eso sería todo Hasta la próxima